Muy emotivo, muy emotivo aquí en esta esquina de la ciudad de Mendoza, de la ciudad que amó Jorge Sosa, iniciativa de sus amigos, sus amigas, acompañado aquí la familia. Y bueno, la ciudad tiene el rincón Jorge Sosa. A un año de su partida, viendo que es importante hacer ese reconocimiento, pedir homenaje a quien ha sido un gran hacedor cultural y ha forjado la identidad de los mendocinos. Vino de Santa Fe y fue un mendocino más, así que un merecido homenaje a quien nos alegró el corazón y un homenaje desde el corazón para el Jorge.